¡Soy víctima de un dios frágil temperamental! ¡Que en vez de rezar por mí, se fue a bailar! ¡Se fue a la disco de mi nariz! Continuamos con Día a Día, vamos a hablar ahora de la Asamblea Ciudadana. Estamos con Enrique Warle, bienvenido, integrante de la misma. ¿Han tenido una reunión? Sí, ya hemos tenido dos reuniones. ¿En lo que va este año? Sí, el miércoles pasado iniciamos las actividades y este lunes, digamos, ya las continuamos. Ya el miércoles se han sumado numerosas vecinales, o sea, explicándonos las distintas problemáticas que tienen. Y este lunes, otras más. En general, te cuento más o menos la problemática general que tiene nuestra ciudad, que viene desde hace largo tiempo ya. Es el tema de desmalezado, en muchos lugares. El tema de cloacas, que necesitamos que se haga el proyecto Tuyucua, de allá de la zona de kilómetro 5 y medio, más o menos, que abarcaría toda la zona de Jorge Newbery. El tema de bacheo en las calles, el tema que corresponde al mantenimiento de las calles de brosa, o sea, tratar también de que no sea brosa solamente, que se le ponga ripio. O mejorado, ¿no? Exactamente. Algo para poder transitar mejor. En general, los vecinalistas y vecinos expresaron la necesidad de que esta nueva gestión, en la cual tienen mucha esperanza, a pesar, digamos, de la situación en que venimos hace varios años, en la cual se escucha al vecino. Porque la necesidad que tenemos los vecinos es de que seamos escuchados por nuestras autoridades y que nos hagan partícipes. Es así que nosotros ya en la primera reunión se decidió pedirle una audiencia al señor Intendente, en la cual trataremos estos temas. Y además de tratar los temas, queremos que él nos dé una planificación. Porque a lo largo de la historia de Paraná, y que siempre son los mismos problemas, la situación es que la zona céntrica y zona histórica, digamos, de Paraná, son las que siempre se están arreglando o se están manteniendo. Y los barrios más alejados, que para donde va creciendo la ciudad, siempre quedan postergados. Quedan postergados. Sí. Demasiado buenos son los vecinos y la gente, digamos, que se manifiestan pacíficamente. Pero estamos en el año 2020, llaman 20 años este nuevo siglo. Es necesario que se haga en Paraná una planificación para su crecimiento, para los servicios, el tema del agua. Al kilómetro 4 y medio, nos explicaba el otro día en la reunión de ayer un vecinalista de las Américas, llega un hilito de agua y al 5 y medio ya no está llegando. ¿Qué ha sucedido? Que la obra que se hizo por la autovía no se terminó. O sea, supuestamente se iba un caño a la par del cordón, o sea, de ambos lados, para, digamos, no romperse ningún problema. Pero hay lugares donde llegó hasta ahí el caño y no sigue, o sea, que siguen con el mismo problema. Claro. Entonces, esas son las situaciones. Y la más grave, o sea, de la que todos se manifestaron, porque mucha gente utiliza, es el transporte. Oh, sí. O sea, el transporte directamente, o sea, desde la asamblea, que vos sabés, hemos estado en los tantos días que hubo de paro, creemos que es momento de que se tome la decisión de rescindir el contrato. ¿Y cuáles son los motivos? Los motivos son el incumplimiento del contrato, digamos, que se firmó en algún momento. Y el precio que está pagando el usuario actualmente está con menos condiciones que antes. O sea, la prestación del servicio es más precaria. Es más precaria, porque los colectivos ya no son los nuevos. Bueno, sin embargo, los empresarios ahora dicen que no les alcanza lo que se cobra en el boleto. María, a ver, si es una empresa privada y una empresa como la que sabemos que es, no está solamente en Paraná. Es una gran empresa que está en distintas provincias. ¿Por qué en otras provincias no tienen los problemas que tiene aquí en Paraná? Aquí, o sea, nosotros respaldamos lo que es el beneficio o lo que los choferes tienen que cobrar su sueldo. Ahora la empresa, vamos a decir, no va a poder afrontar un mes si saben que los subsidios o que el dinero va a llegar en algún momento. O sea, a ver, ¿quién controla la frecuencia? En Paraná históricamente la frecuencia de 10 a 15 minutos no se ha cumplido. Los colectivos andan a las 7 de la mañana hasta las 8 que entra la gente al trabajo y después de 9 a 12, digamos, es un desastre. O sea, eso es históricamente. Nadie controla. Entonces, es necesario que tomemos conciencia que si vamos a seguir empeorando el servicio, o sea, se va a seguir el Estado municipal, bueno, defensor del pueblo que todavía ahora se tiene que elegir. Estamos sin defensor del pueblo. Exactamente. O sea, siguen trabajando, pero faltaría el defensor del pueblo. Se tiene que tomar alguna medida porque no puede ser que Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, esté como en el servicio de transporte. El año pasado terminamos con problemas y este año siguen los problemas. Bueno, ustedes pidieron una audiencia y, bueno, ¿qué les dijeron? No, nosotros pedimos una audiencia dentro del mes de febrero. Todavía no nos han contestado. O sea, estamos a la espera. Y lo que le dijimos a los vecinalistas y vecinos que van a la asamblea, que ellos nos presenten una carpeta con las problemáticas. Claro. Entonces, porque no vamos a poder ir todos a la reunión. Entonces, los que vayan a la reunión, bueno, señor Intendente, acá tiene todas las problemáticas, o sea, lo que se necesita es una planificación. Una planificación para que llegue a los barrios también el hecho del cuidado de las calles, de las zonas con maleza. Después tenemos otro tema también, los containers, ¿no? Sí. ¿Por qué los queman? Y, bueno, eso es algo que, digamos, tendría que haber un control. O sea, la municipalidad, por personal, digamos, no puede quejarse porque hay mucho y más de lo que se necesita. Ahora lo que habría que hacer es asignarles tareas. ¿Para qué? Para que puedan cubrir toda la ciudad y que se mantenga medianamente. A ver, si uno ingresa por el túnel, estamos en época de verano y en época, digamos, de turismo. La maleza que hay en esa zona, o sea, es vergüenza para el turista. Ustedes me dirán, es de la provincia, es del IAPB. ¿Les ha pasado eso o que van a reclamar algo y les dicen, no, esto no es nuestro? Claro. O sea que, por ejemplo, el tema del ferrocarril. El ferrocarril corresponde a Nación. Entonces, por ahí provincia no hace nada y municipio no hace nada. Pero, por ejemplo, ustedes van a Oro Verde y lo mantiene a la parte del ferrocarril limpio, el municipio y en Cerrito también. Claro. ¿Sí? O sea, es también un poco las decisiones que tomen la parte política. O sea, no porque sea de un ente nacional se va a dejar de lado. O sea, no se encarga de Nación. Bueno, entonces esas son las cosas que nosotros somos simples vecinos y vecinalistas. ¿Qué es lo que queremos? Una mejor calidad de vida para el ciudadano. O sea, nosotros pagamos tasas. Esas tasas es contra una contraprestación. Bueno, sabemos desde hace años que el problema del municipio, ¿cuál es? 80%, 90% de lo que ingresa por tasas se va en sueldos por la cantidad de gente que tienen. Bueno, eso es un problema político. Eso es lo ciudadano. O sea, ¿qué podemos hacer ante eso? Y la Asamblea Ciudadana viene a ser, digamos, como un contralor de los distintos gobiernos municipales. Porque a nosotros lo que nos preocupa es el vecino. O sea, Paraná Ciudad Capital. Desde hace años venimos con el problema. O sea, yo soy de Paracao. Se hizo la división de residuos en el año 2003 diferenciada. Paracao, Kentenich, Loma del Sur. Se hicieron y Espejo. Bueno, ¿cuál era el problema en el 2003 que no se amplió hacia Santa Lucía? La falta de camiones. Estamos en el año 2020 y siguen la falta de camiones. Y seguimos igual. O sea, que periodo tras periodo, gobierno que sea, del signo que sea, no se crece, lamentablemente. Y los ciudadanos, digamos, ya están un poco cansados de eso. O sea, es momento de que Paraná tenga una planificación hacia dónde crecemos, cómo crecemos, los servicios. No puede ser que tenemos una planta nueva. Antes no teníamos la planta de agua. Ahora tenemos la planta nueva de agua. Hace unos años se rompen los caños porque tendría que haberse cambiado. El mantenimiento, o sea, siempre estamos... Atrás del problema, ¿no? Y agua potable. O sea, eso es lo lamentable. Entonces, la Asamblea no solo critica, no solo sale a publicidad las cosas que no hace el Estado. Nosotros hemos propuesto, le presentamos a la legislatura provincial un plan para un transporte nuevo en el cual el Estado se haga cargo con los subsidios, ¿sí? El 51% y el 49% que ingresen los privados. Pero que el Estado, digamos, sea el que tenga... Muchos dicen, sí, pero más del Estado. No, pero un Estado ordenado y un Estado en la cual se hagan las leyes y todo en forma como corresponde, o sea, se puede lograr. Y ese transporte no sería solo para Paraná. Estamos hablando de la región metropolitana, estamos hablando también de Concordia, de la zona de Gualeguaychú, o sea, para toda la provincia. O sea, porque, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hemos ido a transporte de la provincia y decir, bueno, nosotros decidimos o la Asamblea cree que es tiempo de rescindir el contrato? Bueno, sí, pero ¿y quién va a venir? Bueno, si recordamos a los vecinos, les digo de Paraná, que cuando hubo casi 25 días que se fueron acumulando de paro, en un determinado momento la provincia hizo un cronograma de transporte con vialidad provincial, con las camionetas, o sea, que cuando se enteraron lo de transporte, o sea, lo de la empresa, levantaron el paro. ¿Por qué? Porque significaba que había una alternativa. Bueno, si esto se mantiene, el municipio tiene que buscar alternativas, porque es mucha gente. Además, por ejemplo, como no han manifestado muchos vecinos, ellos pagan la tarjeta SUBE, que la tarjeta SUBE no es pagar boleto, es dar plata, digamos, porque si aumenta el boleto, automáticamente sacan el dinero, o sea, no compra boleto uno. Va a un fondo eso. Sí, sí, sí. Bueno, entonces hay gente que nos dijo, y más en la época de clase, el año pasado, yo me gasto mil pesos, por ejemplo, en la tarjeta SUBE, resulta que no tengo colectivo, tengo que gastar extra para un, digamos, un remis o algún tipo de transporte, en los cuales, entonces, lo que tendría que hacer la provincia o el municipio, es ver la alternativa de que, en el caso de que continúe esto, de, no sé, hacer un convenio con Trafi, con remise, o sea, con algo, porque no puede ser que la empresa, digamos, cada tantos meses no paga y quién es el fusible. El fusible es... Como siempre, el usuario, ¿no? El usuario. El rehén de esta situación. Exactamente. Bueno, Enrique, muchísimas gracias, ¿eh? Por venir a compartir y vamos a estar atentos del llamado, ¿no? Audiencia que ya han pedido. Bueno. En Día a Día Ahora conocemos las noticias en 60 segundos.